Seguimos en Fuera de Orden, Crónica de la Desgracia Nacional e Internacional, Primería Informativa. Mire, hay algo que uno a veces se sorprende, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿qué más nos puede sorprender después de todo lo que hemos visto? Y entonces uno dice, no, 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 ya, después de todo lo que hemos visto no vamos a ver nada peor. ¡No! Estos tipos se afanan en buscar una manera de sorprendernos cada vez más. El día de hoy se ha hecho público algo que desde hace días ya conocíamos. Sabíamos que andaban en eso. Bien, resulta ser que la fracción, vamos a empezar la historia por el principio. En el año 2015, a los venezolanos se les engañó, una vez más. Se les dijo que a través de un amplio acuerdo la oposición había logrado, sin necesidad de primarias, candidatos a nivel nacional para la Asamblea, para el Parlamento. Y esos candidatos fueron en su gran mayoría producto de acuerdos mafiosos entre los partidos que forman parte de la Miesa de la Unidad. Hicieron sus grandes acuerdos para que todos los jefes de partidos estuviesen en cargos salidores, aunque no fuesen desestados. Y allí entró, bueno, allí entró un gato, perro, pero bueno, allí entró de todo. Entró zorros, zorros viejos, zorros jóvenes, dinosaurios, bebé dinosaurio, pingüino, murciélago, allí entró de todo. Entró por los mismos acuerdos mafiosos, y por eso es que si un acuerdo es mafioso, es mafioso por todas partes. O sea, eso es mentira, que el acuerdo es mafioso nada más para que entre Ramos Alú. Porque le dieron un cargo salidor a Ramos Alú en una parroquia de Caracas en la cual nunca jamás ha vivido, porque él es de Valencia y vive en los guayabitos, y lo lanzaron para el recreo, porque la parroquia era opositora para que ganara. Pusieron en un cargo salidor a Julio Borges, pusieron en un cargo salidor a Estalen González, pusieron en un cargo salidor a Juan Guaidó en dos, porque lo pusieron de segundo en la lista por Vargas y de principal por circuito. Roberto Vargas. Pusieron en cargo salidor a Freddy Guevara, en dos también. Pusieron en cargo salidor a Luis Aquiles Moreno, pusieron en cargo salidor a Timoteo Zambrano, pusieron en cargo salidor a Omar Barrosa, pusieron en cargo salidor a Freddy Superlano, a Gaby Arellano, toda esa gente, toda esa gente. A Sergio Vergara, a Luis Emilio Rondón Padre, y al otro, al delincuente, al malandro estafador, al diputado malandro de Oscar Rondero, los mandaron a los dos para Nueva Esparta, donde ellos no son, ellos no son de Nueva Esparta, los mandaron para allá porque fuesen diputados por el Estado Nueva Esparta. Y los diputados de los bodegones, me imagino yo, y de los bingos, par de sinvergüenza los dos. Eso fue en el 2015, pero en el 2015 nos dijeron, no, 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 olvídese de todo eso, usted no está votando por ningún diputado malandro, usted está votando por la unidad, usted está votando por la unidad, por la tarjeta de la manito, así que olvídese, usted vota por la unidad, y vamos todos unidos, y aquí lo que se trata es, el enemigo es maduro, así que olvídese de que detrás de esa tarjeta está el delincuente de Ramos Alú, o el delincuente de Oscar Rondero, o el balurdo de Timoteo, o Caimán con sueño, olvídese de eso, lo importante es la unidad, eso nos dijeron en el 2015, ¿sí o no? nos lo dijeron, ¿verdad? ok, ¿qué decimos nosotros? nosotros somos unos pendejos, nosotros les creímos, digo nosotros porque yo fui uno, pero yo no voté por todo, porque yo ahí tenía mis reservas, yo sí hice un voto, pero yo voté por Guaidó, yo me merezco algunas cosas malas de lo que me pasó, bueno, bueno, ¿qué pasó? cuando los tipos ganan, fuimos a votar por ellos, tapándonos la nariz, y votamos por ellos, los tipos ganan mayoritariamente, ¿verdad? se ganan las dos terceras partes de la asamblea, y el día siguiente, los tipos, en vez de pelear en contra del fraude que el régimen intentaba hacer, quitándonos tres diputados, los tipos se olvidaron de esa, de esa, de esa triquiñuela que estaba haciendo el régimen, que debieron haber salido a la calle inmediatamente, y encendé el país de una vez, para evitar ese fraude, no, ¿qué hicieron los tipos? Se ensarzaron en una pelea para ver quién presidía la asamblea nacional, eso fue lo que hicieron, se ensarzaron en una pelea, entonces plantearon que no, que los diputados, los que más habían obtenido, diputados, eran los partidos miembros de la Internacional Socialista, por lo tanto, un miembro de la Internacional Socialista tenía que ser presidente de la asamblea, y fueron a una medición interna, una votación, para que los diputados, de forma secreta, dijeran a quién querían de presidente de la asamblea nacional, y los pusieron a escoger, esto es historia, esto es plomería informativa, los pusieron a escoger, eso fue, los primeros días de enero del año 2016, los pusieron a escoger, entre Julio Borges, y Henry Ramos Alú, ganó Henry Ramos Alú, entre esos diputados malandros, inclusive, inclusive, y esto es importante decirlo, los diputados del partido de María Corina Machado, estuvieron de acuerdo con que Ramos Alú fuese presidente de la asamblea nacional, que no se nos olvide, eso es historia, llevaron al zorro viejo la presidencia de la asamblea nacional, ¿para qué? para que sacara unos cuadros, y para que pusiera a la malentretenida de su mujer, a pasear carajitos por los salones del Palacio Federal Legislativo, carajitos blancos, fundamentalmente, porque a ella no le gusta mezclarse con negro, eso no es para ella, eso fue lo que hizo, y revisen la foto, no estoy inventando, ¿y qué pasó cuando seguramente esa nueva asamblea nacional y seguramente ese presidente de la asamblea nacional? que esa unidad que nos vendieron para que fuésemos a votar duró hasta el día siguiente de la elección, porque el día siguiente se dividieron, se dividieron, entonces se plantearon, no, 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 va a haber una sola fracción y el jefe de la fracción va a ser Julio Borges, mentira, mentira, se dividieron, estaban los de Maracolina por un lado, estaban los de Primera Justicia por otro, estaban los de Esto por otro, y así se fueron desgajando, y así se fueron desgajando, y así se fueron desgajando, hasta el punto que ya en este momento dentro de eso que llaman oposición está la fracción del guaidocismo, la fracción de Timoteo, la fracción de Leoceni, la fracción de María Corina, y ahora la fracción de Delsa Solórzano, que tiene su propia fracción, y ahora hay una nueva fracción, vamos a ver comunicado, que sacan los diputados que están conformando en la nueva fracción, y vamos a ver quiénes son esos diputados, que de eso se trata, Caracas, 19 de noviembre del 2019, señores miembros de la directiva de la Asamblea Nacional, mire, mire, la porquería de comunicados, ya por ahí los sacan, unos tipos que no saben ni siquiera usar las mayúsculas y los signos de puntuación, porque son unos animales, unas bestias, que si se caen en el piso se comen la grama de los burros que son, presentes, nosotros los diputados abajo firmantes hemos decidido constituir la fracción parlamentaria independiente por la renovación y el cambio, esta fracción tiene como norte la defensa de la constitución, las leyes de Venezuela, su trabajo decidido y determinado para la construcción de la paz y del diálogo en Venezuela, paz y diálogo, los dos lemas que utiliza el régimen, guarden esa ahí, no la borren, guárdenla. Esta fracción va a acompañar todas aquellas decisiones que estén a favor del pueblo de Venezuela y su constitución en ningún caso apoyaremos y su constitución, mira, no hay puntuación ahí, punto y seguido, en ningún caso, debería haber un punto y seguido, animales que son, en ningún caso apoyaremos la violación ni de la constitución y de las leyes, apoyamos la construcción de Dios mío, pero y las comas ¿dónde están aquí? Apoyamos la construcción de la paz, la armonía y la reconciliación de los venezolanos, esto parece una carta al niño Jesús pero escrita por un niño de kinder. Ratificamos nuestra decisión, ratificamos, 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 ratificamos nuestra decisión de defender la Asamblea Nacional, Asamblea Nacional con mayúscula, bestia, la Asamblea Nacional de Venezuela y defender la participación, defender el voto como mecanismo esencial de la vida democrática y de la vida republicana. Por ninguna parte dice atentamente de ustedes, respetuosamente, nada de eso y firman Adolfo Superlano que no es el tipo, el diputado del Burdel, es otro que es bastante parecido a él, tampoco es que es muy distinto. José Gregorio Aparicio, ya vamos a hablar de él y José Antonio España. Vamos a empezar por José Antonio España alias Españita. Mírame las fotos de Españita. ¿Dónde empezó Españita? En el MAS. Españita era del MAS y de repente cuando vio que en el MAS iba a estar comiendo de la amarilla, dijo, no, yo tengo que buscar a alguien que me mantenga y se cambió para avanzada progresista. Partido de quién? De Henry Falzón. Y cuando el tipo vio que allí como que la cosa no le iba muy bien, el tipo dijo, no, dame otra camisa y se cambió la camisa de avanzada progresista de amarillo. Ajá. Y vestido de amarillo lo lanzaron a diputados por un estado que él solamente conocía en el mapa del Tamacuro, porque ese señor de, ustedes le ven a ese señor cara de, de, de aborigen venezolano, no, ¿verdad? Bueno, este señor es diputado electo por del Tamacuro. Imagínense usted semejante despropósito estando en Primera Justicia. Pero en determinado momento el tipo se fue a un partido que cuadra con él. Se fue a un partido cuyo nombre lo, lo identifica él, cambiemos. Claro, porque lo que él ha hecho es cambiar de partido toda su vida, toda su perra vida. Lo que ha hecho es cambiarse de franela esta rata. Se fue al partido de, de Jimoteo. Ahí está sentado al lado de Jimoteo. Bueno, ahí duró como 15 minutos. Como 15 minutos duró. Una cosa infame. Yo, yo, de verdad, a mí me gustaría saber, chicos, de dónde lo sacan esta rata. De dónde sacan esta rata. Vamos a ver la foto de la fracción, porque ellos se tomaron una foto, ahí, la foto de la fracción, vamos a ver la foto de la fracción completa de los tres mosqueteros que se fueron a crear una fracción de la vida. Independientes por la renovación y el cambio. Tienen una cara de renovador en todo. No le ve la cara. Dígame al, dígame al que está en el centro. La cara de renovador que tiene. A naftalina huelen. Si lo sacude mucho, le salen los restos de las polillas. Qué asco, de verdad. Esta es la falsa posición. Esto es. Y esos tipos que están en el centro dicen, no, pero qué bueno. Guaidó no tiene la culpa. Guaidó era el negociador encargado de voluntad popular para esa plancha en el 2015, para que sepan. Estos tipos entraron a la Asamblea Nacional gracias a los acuerdos mafiosos por los cuales Juan Guaidó también entró. Entonces, ¿por qué unos son malos y otros son buenos si todos entraron por el mismo método? Adolfo Superlano era, era, vamos a ver de qué partido era. Ponme ahí la foto que tenemos de Superlano. Por cierto, qué apellido está. Él era del Nuevo Tiempo, era hijo de Rosales. Y de repente lo vimos en un momento que brincó, se fue del Nuevo Tiempo al partido de Timoteo, donde duró también 15 minutos y entonces ahora está en esta fracción de los dinosaurios renovadores. Yo no sé qué es lo que van a renovar esa parte de dinosaurios hediondos anastarinas, bueno, para nada, bataracios. Pero hay otro que es este personaje Aparicio. Ponme la foto de Aparicio. Aparicio en el podio ahí hablando, míralo, mírala con su fluma roma ahí. No se caché con su fluma roma. El señor Aparicio es un personaje que de donde salió este señor era miembro de un partido llamado Gente Emergente. Ese partido Gente Emergente, para decir un poquito de la historia, fue creado por el señor Fernando Álvarez Paz, el hermano de los guardián Álvarez Paz, porque Álvarez Paz, los Álvarez Paz, una familia que yo les tengo mucho respecto. Había una ala que era Copellana y otra ala que era ADECA. Por ejemplo, el tío de Osvaldo Álvarez Paz es el conocido Ángel Paz Galarraga, el indio Paz Galarraga, era ADECO, dividió Acción Democrática con Prieto Figueroa y fundó el MEP. El hermano de Osvaldo, Fernando Álvarez Paz, siempre fue de ese lado ADECO y luego fue del MEP y todo aquello, inclusive fue diputado en varias ocasiones y después el fundó el partido, Gente Emergente. Y se metió a Chavista Fernando Álvarez Paz, inclusive fue el presidente del Banco Industrial de Venezuela, Cochave, fue uno de los tantos que pasó por ese Banco Industrial siempre quebrando porque el Banco Industrial de Venezuela es el banco que más ha quebrado en la historia bancaria universal. Fernando Álvarez Paz, yo no sé si vive aún, yo no sé si todavía está en ese partido, pero ese partido se convierte en un partido de conveniencia que vendía la tarjeta. Y en determinado momento ese partido se lo agarra el gato briseño en Monagas. Y por Monagas les tocaba a un diputado este tipo este aparicio es el diputado de Gente Emergente y lo metieron en esos arreglos que hicieron, esos arreglos mafiosos que hicieron en la mesera unidad. Ahí lo tienen, ese es el tipo. ¿Cómo les iba a salir bueno si ese tipo ni siquiera es de Monagas? Ese tipo nadie sabe quién es, de dónde salió, cuál es su historia. Estaba infiltrado desde el principio y nadie lo detectó porque así son estos locos. O si lo detectaron se lo metieron a ellas, que no nos va a quedar cobalen uno. Bueno, tal catadura moral tiene este tipo que mira con quien tiene una foto porque él se fue de la mesa de la unidad y se le metió al partido, se fue para el partido de Leosión y García. Ahí está, a Pro Ciudadanos con el indio fake al lado porque ese señor está disfrazado de indio. Porque vamos a estar claro. Tú o te pones el guayoco o te pones el saco. Tú no te puedes poner un saco y un penacho porque eres un farsante. Ese señor es un farsante. Ese es un indio fake. Ese está disfrazado de indio. ¿Ok? Bueno, y este está disfrazado de diputado y el otro está disfrazado de político. Tienen tres disfraces ahí. Eso parece Villas People, Faltel Obrero, YMCA. Es que la frontera es la frontera que convirtió en un tín, te vamos a estar claro. Pero este aparicio, ponme la foto de la fracción completa, por favor. Otra vez, la foto de la fracción completa. Este aparicio es el que ahora aparece allí, véanlo, con la chaqueta de cuero y la camisa azul al lado del superlano barinés y al lado de los otros bolsas. Y que independiente por la renovación y el cambio, ¿qué van a renovar ellos? ¿Qué van a renovar ellos? ¿Qué van a cambiar ellos? Cambia de partido, renova el bolsillo, será lo de resto. Imagínate tú. Mira, yo le digo sinceramente, aquí lo que da la gana, yo tengo de verdad gana de dedicarme a la música, a la robola de la vida, nada más. Dedícame, no sé, a pasear, a ver por allí, a estudiar de más en más, y venía aquí a hacer programas en alemán y decía, hola, soy Daniela Rafarias, Isvonil Isis, soy Tausen Simpson, Alex Gute, porque es que ya, ya, que va a revisar uno aquí con estos, con estos batras, estas basuras. Y hasta nuestra media informativa, yo estoy reciclando aquí, me la pasó, metió en la basura, vengo estas lacas, estas leparas que caminan. Dios mío. Bueno, ahí está, ahí tiene, güey, ahí tienes tu unidad, tienes tu nueva fracción parlamentaria. Son tan entreguistas y tan colaboracionistas los tipos que Timoteo no era suficientemente colaboracionista para ellos. Imagínense ustedes. O sea, los tipos eran, o sea, son tan, tan arrastrados que Timoteo no es más arrastrado que ellos. Ellos quieren, no, no, yo quiero arrastrarme más. Timoteo no se arrastra lo suficiente. Mamá, déjame arrastrame, mamá. Ra. El que no se va a arrastrar más es Chávez porque se murió. Eso sí, ténganlo ustedes por seguro. Ese está allá abajo, miren, ustedes lo tienen en esa quinta bailas friéndolo, está impullándole esa nalga. Les agradezco a todos por habernos acompañado. Les pido por favor que nos acompañen en el próximo programa de Fuera de Orden. Dejanos una vez, mañana miércoles no hay programa porque tengo algunos compromisos que debo resolver pero el jueves, el jueves venimos con el programa 108. Voy a darle un día, vamos a hacer una cosa, vamos a darle un día, vamos a darle un día a Guaidó para que haga algo bueno porque como aquí los Guaidólovers dicen que yo lo que hago es criticar a Guaidó, le voy a dar un día a Guaidó para que haga algo bueno. Si Guaidó hace algo bueno de aquí al programa del jueves, les juro por Dios y mi madre que le dedico el programa a Juan Guaidó y le empiezo a llamar mi presidente Guaidó. Vamos pues, díganle a Guaidó, díganle al presidente al presidente interior Juan Guaidó que le he dicho eso, que voy a darle un día para que el señor se ponga la pila y dentro de un día si el tipo lo hizo bien, vengo y lo reconozco. ¿Qué más quieren pues? ¿Qué más quieren? Hasta jueves. Gracias. 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 Gracias.